Mi nombre es Johnny Rodríguez, soy ingeniero agrónomo y soy el encargado de producción de plantas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales posee 50 viveros distribuidos a nivel nacional, con una capacidad de producción de 20 millones de árboles por año, con más del 90% de la especie que producimos y nuestros viveros son especies endémicas y nativas para ser llevadas a los frentes de reforestación a nivel nacional. El otro 10% de especies son especies introducidas que se han naturalizado en el país, o sea que ya son especies que se han experimentado y principalmente son especies que demandan los productores forestales. Tenemos otra alternativa que es la producción de especies para la alborización en las ciudades. Es importante en estos momentos que hay tanto calor y lo estamos recibiendo de usted cuando está caminando en la ciudad, encontrar un árbol donde usted pueda guarecerse. Entonces ese aspecto nosotros lo manejamos y lo coordinamos con los ayuntamientos. ¡Gracias! ¡Gracias!